Dices que fotografiarte a ti mismo te da pudor y me estabas comentando... No, a mí fotografiarme a mí mismo no me da pudor. A mí mismo, para hacerme un autorretrato, no siento ningún pudor. Que no te gusta verte. No, no me gusta verme en un programa de televisión, no me gusta verme en un periódico. Pero fotografiarme es un acto tan... no, no, sin ningún pudor. Ah, bueno. Entonces lo habíamos interpretado mal, porque claro, la pregunta era, si te da pudor, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo has hecho tantas veces a lo largo de la vida? Pero no te da pudor. A mí frente a mi propia cámara nada me da pudor. Ah, claro. Porque la exposición es otra. Me refiero, la exposición ante los demás es otra. Ahí es ante ti mismo. Es ante mí mismo. Eso es. Y además se convierte en un ejercicio y en una posición, ¿no? ¿Y qué descubres cuando ves las fotografías? Bueno, vayamos, rebobinemos. Lo que te contaba antes de que empecé haciéndome así fotos, al principio por esa juventud, para aprender, por coquetería, por... Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que yo era un personaje más dentro de toda la caterva de personajes que sabía de mis fotos. Yo me convertía en un personaje más, con lo cual yo me daba un presente. Me arrugaba un presente. Y entonces se convirtió en un juego más fascinante. No constante, porque yo... Hacer fotos es complejo, ¿no? Pero siempre hay un momento para enfrentarse a mi propia cámara. ¿Y con cada autorretrato quieres contar algo distinto? Contar. Nunca pretendí contar. ¿Y cuál es la pretensión de cada autorretrato? Finalidad, pretensión, deseo, meta. Verme. ¿Verte tú a ti mismo? Verme. ¿Pero también te ven los demás? Ah, porque es fotografía. ¿Y que te vean los demás no te da pudor? En mis fotos, no. La fotografía es un acto totalmente intencionado. ¿Y qué intención tienes tú cuando pones la cámara? Que sea para bien. Sí, señor. Sí, señor, que el resultado sea para bien. Sí, señor, y así es, es para bien. Sí, sí. ¿Te sorprende a veces lo que encuentras al ver las fotos, tus propias fotos? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Tenemos tu rostro y tenemos fragmentos de tu cuerpo, brazo con anillos, por ejemplo. ¿Qué diferencia marcas entre estas dos formas de retratarte a ti mismo? Perdón, repite. Tenemos tu rostro y tenemos fragmentos de tu cuerpo, brazo con anillos, por ejemplo. ¿Qué diferencia marcas, qué diferencia hay para ti entre estas dos formas de retratarte a ti mismo? Bueno, para mí lo importante, lo que une todo es la intencionalidad. Es un retrato. Todo aquello que nos pertenece, que nos es común, que nos expresa, puede formar parte de un otro retrato. De hecho, esa era una pelea que yo tenía mucho cuando hacía retratos para prensa. Pensaba que los zapatos de un pintor, llenos de pintura y tal, era también un retrato de él, que no es la cara solamente, puede ser las manos. Todo aquello que nos es propio. Que te define, que define al personaje. Exactamente. Claro que sí. Puede ser el mejor retrato. Sí, señor, es verdad. Si hablamos de los rostros que tú has fotografiado, muchas caras de gente conocida y desconocida, ¿qué tiene que tener un rostro para que te interese? Para que interese a tu cuerpo. La mayoría de la gente conocida es la que menos me interese y de la que menos tengo foto. Bueno, también puede ser alguien interesante, aunque se ha conocido. Sí, no, sí, hombre, por favor, faltaría menos, vamos, entonces, papá, vamos, no, 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 no. Pero cuando hablamos de nombres, pues no te creas. Muchas veces, no. ¿Para qué tiene que tener un rostro eso? ¿Qué tengo que encontrar yo en ese rostro? Es lo que yo me pregunto a mí mismo. No, ¿qué tiene que tener él? No, ¿qué tengo que encontrar yo? Bien. ¿Y qué tienes que encontrar tú? Ahí empieza el desafío. ¿Siempre te planteas esa pregunta? ¿Todavía? Sí. Sí, siempre miras y dices, bueno, yo esto ya lo he visto muchas veces, y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién es esta persona? Yo me hago trampas muchas veces a mí mismo. Sí, me hago trampas al mirar, ¿no? Me presiono. Claro. Me presiono muchas veces, está la cámara puesta y está la persona adelante. Me presiono de diversas maneras. A veces me hablo a mí mismo, entonces hablo un monólogo conmigo mismo. Sí, me digo, ¿cuánta ración de dolor nos cabe a todos en este rostro, en el mío? ¿Cuál es la máscara? Son mil preguntas que se engarzan rápidamente para buscar una virtud en la sinceridad de la toma. Todo me explico, no sé si me explico bien, pero... Sí, perfectamente, además es muy bonito lo que dices. Bueno, no sé si bonito, pero es donde entra el ejercicio fotográfico. Empieza en un monólogo. ¿Qué veo? ¿Qué miro? ¿Por qué? ¿Qué mira? ¿Qué no mira? ¿Qué es? ¿Es sincero? ¿Es no sincero? Y luego me presiono un poco más. A veces no llego. Y otras veces, bingo. ¿Y tú notas cuando no estás llegando? Sí, muchas veces sí. Muchísimas. Ahora, si yo el esfuerzo, me redimo. Me redimo en ese esfuerzo. Claro. Ahora, todos hacemos muchas veces que te ablandas. Bueno, vale, va, otra vez lo intentaremos. Como los toreros, oye. Te relajas. Te relajas. No, no, te relajas nunca. Solo que no le consigues sacar. Entonces mejor te quitas. Vale, en una foto está bien, sí, pero no he ido más. O pasa lo contrario, que durante la sesión piensas que has llegado y cuando la tienes en la mano te decepciona. Pero si piensas que has llegado, has aprendido. El desafío ha valido la pena. Luego dices, vaya hombre, además el fracaso está bien. Yo soy permanente insatisfecho. Nunca quedo contento. Siempre seguiría un carrete más. Eso es perfeccionismo, pero también trae mucho desasosiego. Desasosiego, sí. Claro. ¿La permanente insatisfacción por buscar algo mejor? Bueno, la fotografía tiene un tiempo. Si entramos aquí y quiero hacerte una foto, lo primero que tengo que elegir es qué decorado. Luego la luz. ¿Dónde te posiciono? Si te posiciono aquí, dice una cosa. Sale un churro de foto y tenía que haberte puesto allí. Tengo que elegir rápidamente. Luego la luz. Luego mirar. Luego esforzarme. Luego pedir. Siempre es como una asignatura pendiente del fotógrafo, ¿no? Pedir. Y que te den. También. También, claro. Yo los hijo. Y punto. Normalmente la gente te responde. A lo que le pides. Sí. Bueno, a todos nos cuesta. Una cámara enfrente, ¿no? Yo soy quizás el malísimo, ¿no? Cuando me van a hacer una foto siempre pongo la misma cara también. ¿Por qué te resistes a la tecnología? ¿Qué crees que vas a perder? ¿Con la tecnología? Sí. Yo no me resisto a la tecnología. Uso móvil. Bueno, el móvil sí, pero para tu trabajo, me refiero. Dices que porque no empleo digital. Sí. Sí. Sigues utilizando el laboratorio, los líquidos de revelado, tu cuarto oscuro, tu tiempo. Bueno, porque... Intenté, intenté a primero de los dos mil pasarme al digital, ¿no? Pero encontré que no me daba las propiedades que yo quería. No me aportaba ni más velocidad en un formato medio, porque si el sujeto se movía, para lo que yo hacía. Y luego tampoco me aportaba más poesía. Entonces, ¿qué me aportaba? He podido permitirme seguir trabajando en analógico, ¿no? Ahora, yo no tengo nada contra el digital, me parece un gran... Como todas las cámaras, como todo un gran cuarto de juguetes, ¿no? Hombre, a mí personalmente, luego ya en términos personales, ¿no? Esto lo he explicado varias veces, ¿no? Me roba la fe. Bueno, sí, vamos a ver, vamos a ver. La foto, yo cuando tiro una foto, una foto, luego tengo un tempo, mientras la revelo, hago contactos, tal y cual. Ese tiempo me permite soñar con lo que vi si acerté. Yo, ya te he dicho, soy un permanente satisfecho. Tiraría la foto, estaría corrigiéndola siempre. Me volvería loco. No, no, un poquito más. Luego también tiene ese defecto implícito, que es el retoque. En el cual es muy fácil de acabar cayendo. Hoy día se produce a través de esto grandes obras. Pero también una gran falsificación de las emociones. Lo que ha traído toda esta democratización tecnológica y... Retoco, quito, pongo, deformo, subo. Es una gran falsificación de las emociones. Las emociones fotográficas. De la imagen. Ahora, no está mal. El que emplea bien la cámara, el que es fotógrafo, tal y cual. Pero ha producido también un exceso y una gran falsificación de las emociones. Es muy fácil engañar. Háblanos de tu predilección por el blanco y negro. Bueno, encontré en eso, en el blanco y negro, la manera de expresarme. El color también me gusta. Lo que pasa es que el color me obligaría a hacer primero una búsqueda de qué tipo de color me interesa. El color, sí, el color, pero hay colores pasteles, colores muy intensos, colores apagados. El color es también una búsqueda expresiva en sí mismo. No, siempre en el 99,9 de las veces uso blanco y negro. Nada más, ya mi trabajo es producto ya de otro tiempo, realmente. Que siga trabajando, pero manera de trabajar está siendo un pequeño problema ahora. Porque cada vez que, no es que desaparezcan los carretes ni los papeles, que todavía se mantienen, lo que está desapareciendo es la industria auxiliar. Si te funde la plancha de laboratorio, pues ya tienes un problema. No hay planchas de laboratorio porque ya no se fabrican. Tienes que ir al mercado de segunda mano a buscarla en Alemania, donde puedas. ¿Y eso qué te provoca? Pues me doy cuenta que mi tiempo está finito, ¿no? Es como un dinosaurio, ¿no? Haciendo blanco y negro papel, ¿no? Buscando los líquidos, lo lógico. ¿Cuándo el resultado es tan bueno? Bueno, no, yo no me... A mí me hace feliz, yo no pienso cambiar. Pero que te hablo de los problemas inherentes que está trayendo esto, ¿no? Poco a poco, poco a poco, pues un problema, ¿no? Se te rompe la lupa del laboratorio o de la empleadora, ahora mismo encontrar una lupa buena, es muy difícil. El termómetro, pues ya el termómetro, una teoría como el termómetro fotográfico, ¿no? Desde antes estaban todas las tiendas, ahora es más difícil, no lo hay. Sí, en tu vida cotidiana de trabajo, pues esos son problemas que te tienen que provocar. Claro. Es que eso es perder el tiempo. Yo me lo voy convirtiendo en un ratón de mercadillo. Claro, claro. Vengo a ver qué tienen aquí, unas espirales, bueno, me las llevo. Las almaceno. Aparte del lado emocional, que te tiene que tocar por algún lado y decir, hombre... No, yo lo hago con vistas a tener recambio, a poder seguir funcionando. Sí, sí. Además de fotos en esta exposición, que clausura Foto España, vamos a ver vídeos. Y este que vamos a ver ahora se titula De dónde no se vuelve. Los recuerdos y lo olvidado atrapados en esta tupida red araña. Otros tiempos se abisman entre las líneas que mutilan el cielo. Los excesos del pasado. El fracaso narcotizado no duele. Tampoco el miedo. Carlitos Gardel en cucharilla de plata. Hay que bailar. Y eso hicimos la mayoría de la pandilla. Este vídeo incluye, como sabes, imágenes de gente pinchándose que hemos quitado. Hay... ¡Qué pudorosos sois! Bueno, puede ser, de verdad. Puede ser. Sí, porque pertenecerá al vídeo y a la exposición, efectivamente, pero bueno, por respeto. Dices los excesos del pasado. Ahora miras atrás y cómo ves todo eso. ¿Qué te provoca? ¿El qué? Los excesos del pasado. Los que sean, a los que tú te refieras. Ya ves que no indago. Pues los excesos del pasado me provocan ganas. Me encanta. Porque no esperaba esa respuesta para nada. Me ha encantado, sinceramente. Ahora ya no tomo, hago esos excesos. Por lo tanto, y además es la juventud. Es la plenitud juvenil. Sí, tienen un componente así doloroso, ¿no? Sí. Vamos a hacer una apología. Pero a mí, a mí... Era un momento de libertad, de explosión, de necesidad de explosión. Se quedó mucha gente por el camino. Y ese es el punto doloroso del que tú hablas. Sí, pero es producto de una época. Sí, sí. Sí, también no fue solo eso. Claro que no. No fue solo eso. Claro que no. Y en muchas cosas ahora mismo, miro para atrás y pienso qué gran época vivimos. Es como el que fue a la guerra y dijo, la mejor época de mi vida. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque efectivamente no fue solo eso. Eso fue una parte de esa necesidad de explosión. Era una libertad. Una explosión creativa, una pulsión de primero de esperanza en el futuro, porque ahora ya, cuéntamelo. Eso no se sabe lo que es ahora. Bueno. Pero si tú miras ahora eso con distancia, ¿tú crees que era necesario asomarse de esa manera al abismo? ¿O era parte de una coyuntura inevitable? Para mí fue mi vida. Entonces, para mí fue necesario. Sí, vale. A mí. A mí cuando lo viro, a mí no me gusta ver esta obra. ¿Por qué? Porque me conmueve. Me conmueve. Porque la siento como un gran lienzo de melancolía. La melancolía es agradable, sí, pero también puede ser picante, ¿no? La melancolía es una emoción muy tramposa. Sí, muy tramposa. Muy tramposa. Es agradable, pero es muy dolorosa también. Tiene ahí una punzada. Cuando a veces lo miro, a veces siento esa magia del destino que uno no domina. Porque en este trabajo que es De Donde No Se Vuelve, es una obra visual de 40 minutos, donde engarzo filmación, fotografía, música, mi voz, para ir construyendo una narración que en mi vida a lo largo de 40 años, construí un gran poliedro. Yo empecé haciendo fotos de eso. Son las que tengo. Ya me gustaría tener otras, pero son las que tengo. Eso fue lo que me atrajo. Ahora, serían los consejos de Greco. Mira, la composición, así lo hago. Claro que sí, y eso es el arte. Sí. Eso es. ¿Puedo decir que hay cierta atmósfera de tristeza y de melancolía de la que hablamos en tus fotos? Sí. Los amigos dicen que mis fotos son tristes, siempre. Hay una punción ahí. Sí, debe estar injertado eso en mis pupilas. Un poco sí, porque te brillan mucho los ojos, pero hay cierta tristeza. A ti también. Sí, hombre. Pero hay cierta tristeza, Alberto, ¿es verdad? Con 58 años se acumula muchas penas. Y muchas alegrías. Hombre, claro. Pues ahí esa mezcla, esa mezcla necesaria. Parece revelar algo secreto, a veces algo oscuro en las personas y en las situaciones. ¿Tú eres consciente de eso, no? ¿Y por qué crees que sale? Que la gente lo muestra. ¿Por qué contigo la gente muestra lo que no es capaz de mostrar normalmente? Bueno, Ahí me pillas. Para mí todo es una posición, la mía. Esta posición que me sujeto, que me sujeta a la cámara, ¿no? En esa posición para buscar, ¿no? Ahí influye nuestro, digamos, nuestro concepto de cómo es la belleza. Ahí influyen todas esas cosas, ¿no? Para buscar en el rostro o en el otro, una expresividad que quieres, ¿no? Y que crees que la otra parte te puede dar. Hay veces que veo una foto y digo, esta persona está muy guapa afuera. Me olvido de la foto. Tengo que cambiar, este alumno, tengo que buscarle más peso, ¿no? Más carne. Para mí la fotografía, tengo que, para que la fotografía me guste, tengo que sentir carne. En broma, me digo a mí mismo que tiene que oler y que tiene que doler. Si la fotografía me duele, es ese plus añadido que la eleva. ¿Por qué hablas de soledad al definir el hecho fotográfico? Hombre, porque ser fotógrafo solo, dentro de ese fragmento, ¿no? Yo las fotos, además, no las veo si no tengo una cámara en las manos y la acerco a los ojos. Para mí la fotografía empieza cuando miro por cámara. Es en ese espacio, en esa fragmentación, donde debo inventarme. Tus fotos nos hablan de ti y hemos pensado, si te parece bien en hacerlo al revés, en que tú nos hables de ellas. Entonces tengo aquí unas cuantas preparadas a dar la vuelta, para que no las vieras, antes de tiempo. Y te las voy a ir pasando. Sí, te parece bien, y tú me vas diciendo lo que quieras sobre ellas. Bueno, pues esta es una foto que hice, un otro retrato que me hice en los años 80, debe ser el año 87. Pues nada, me quise retratar mis zapatos y puse la mano. La mano forma ese elemento compositivo. Se ve toda la época por todos esos anillos que llevo. Bueno, debía romperle las medidas a todas las amigas. Eran tupidas. Eran tupidas. Con tanto pincho. Muy bien. Siguiente. Bueno, es la misma época. Esta foto la tomó el asistente. No. La misma época es un otro retrato con mi go de espaldas y mi chaleco. Pero está implícita toda la época. Es ese lienzo de melancolía del que hablo. Claro. Lo miro y qué veo, sí, vale. Pero para mí no es un lienzo de melancolía cuando miro esto así. Porque tiene muchas cosas dentro y alrededor. Bueno, este autorretrato más moderno es del 98, no sé si el 99. Aquí en esta foto lo interesante fue cómo posicioné las manos para darle esa fuerza. Qué pelo más negro, me lo había teñido una novia que tenía. Se llama mi mirado femenino. ¿Ah, sí? Todos tenemos un lado femenino, ¿no? Sobre todo este niño, tu novia al pelo. ¿Qué ha estado dejando hacer? Bueno, esto ya es más tarde. Es un autorretrato ya de hace cinco o seis años. Y se llama Náufrago. No, este me lo hice en Formentera. Es esa búsqueda a través del desenfoque, de darme una presencia. No creas que me hago estos retratos todos los días, constantemente, ¿eh? Que va muy de vez en cuando. Siempre hay un momento que dice, ah, me voy a hacer una foto. Ahora, ahí empieza otra vez el juego de buscar. Además, tiene solamente un momento, ¿no? Bueno, esta es más de toda la vida, sí. Va a estar que... Pues cuando voy en moto muchas veces llevo la cámara y me voy haciendo fotos así también. Sí. Alguna vez se me ha caído la cámara, ¿eh? Es una broma. Bueno, esta foto es de Vivian Meyer. Este es uno de esos trabajos que ha convulsionado el mundo de la fotografía, ha aparecido en los últimos años. Un grandísimo trabajo. Me regalaron el libro. Espectacular, ¿no? Una mujer. Esta mujer que moderna en el concepto, ¿no? Qué increíble, qué gran trabajo. ¿Y en silencio y en soledad absoluta? Bueno, el fotógrafo siempre está en soledad. Silencio es que la obra no se amplificó cuando la vieran. Sí, a eso me refiero. Pero hoy... Pero ella... Sabía, miraba. Amaba mirar. Fíjate, para hacer cien mil negativos. Hay un deseo brutal de mirar. Y sin compartirlos en ese momento con nadie. Lo sorprendente es que no lo positivara. Para verlo a ella. Para verlo a ella. No para verlo a ella. Sobre todo porque la fotografía siempre se positiva o se hace para enseñar. Claro. En fin, ahí es donde sorprende. Y además tú, mediante la muestras y mediante... O sufres otros juicios o tú mismo la ves. Tú evolucionas, tú cambias, tú aprendes. Son muchas cosas. Que ella tuviera esos cien mil negativos guardados. Pero es muy moderna. Es increíble porque... Y muy fresca, ¿sabes? La pasión de mirar está implícita en cada foto, ¿no? Y también se autorretrataba. Aquí hemos cambiado de chica. Está más joven, ¿no? Un poco. Incluso está viva. Bueno, esto es un... Me imagino que es un autorretrato de ella, claro. Cristina Otero. Bueno, Cristina juega más... Más con el artificio. Y una cosa, por ejemplo, que a mí me... A mí lo que aquí me... Me distrae mucho son las luces de las retinas. Ya. Es muy bonito, pero me causa más... Más pulsión si le quito los ojos. Pero eso es a mí. Pero es una foto muy bonita. Lo que pasa es que la veo más artificial, ¿no? Más construida. Sí. Digamos que... En una gran foto, pero para mí le falta una especie de sinceridad. Innata. Pero bueno, eso es cada uno. Es tu opinión. Claro. La fotografía se ha popularizado como nunca, pero ¿crees también que se ha banalizado como nunca? Era grotesco de estos tiempos. ¿Qué opinas del selfie? ¿Del selfie? De la cultura del selfie. ¿Qué cultura es esa? Con los móviles, el constante autorretrato. Me tiene sorprendido. Me tiene muy sorprendido, sí. Lo que la ciencia ficción siempre auguró que el hombre haría viajes estelares, ganaría velocidad, lo que nunca nos mostró la ciencia ficción fue al hombre haciéndose constantemente fotos a sí mismo. Y compartiéndolas con las demás. Porque claro, el juego no es solamente la foto a ti mismo como hacía Vivian Meyers, ¿no? Era otra cosa. Esto es una foto a ti mismo para compartir inmediatamente, para exponer. En el selfie hay más... Otra cosa, ¿no? Hay más banalidad. En lo que Vivian Meyers se autorretrata, pero se busca como modelo, se busca en lo que es la pasión de mirar la fotografía. En el selfie hay lo grotesco de quererse tanto, ¿no? De todo constantemente. A mí me pasa mucho. Todo el mundo me quiere hacer una foto y además luego no se cuelgan en las redes ni se hacen fotos conmigo. Yo cuando cojo la cámara lo vivo como con dolor, muchas veces. La cámara con los años cada vez pesa más, ¿no? El ejercicio de hacer la foto, ¿no? El selfie es para el recuerdo, para la autoestima, para la autocomplacencia. Porque si sale feo, feísimo, no hay selfie. No hay selfie, pero hay algo de obscenidad en compartir todo el rato tu vida privada con los demás a través del selfie. Bueno, eso... Lo privado ha dejado de existir. Es terrible. Ya no hay nada privado. Y además, no es que no sea privado, es que es deformado. Si fuera, no solo... Pero no, no, tiene lo grotesco de lo que es deformado y no sincero. Y además, queda eso... Bueno, yo qué sé. Uno de los mantras de este programa es pensar que si tú tienes sensibilidad hacia una disciplina artística, la tienes hacia las demás. Es decir, que si disfrutas con una obra, seguro que te atreves a probar otra. Por eso, nos gusta compartir. Y quería compartir contigo el último Multimax de danza. Israel Galván y Akram Khan, que presentan Torovaca. Vamos a verlo, a ver qué te parece. Bueno, a mí no lo conocía. A mí una amiga mía me enseñó un vídeo del bailando katak y me parecía un bailador. El primer momento en la que grabé una presentación o un performance, o un performer, cuando me quedé muy nervoso, muy preocupado. Así que yo decía a mi productor, no, 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 este estuart no debería pasar, él no lo haja muy buena. Pero, en realidad, me contestó el contrario, pero no quería dir. Empez Souza a dar mucho car Choca. Entonces, oh, sí, 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 no, 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 no. Y no se habló el mismo idioma. Yo es que soy muy competitivo y yo le dije, en el primer día te voy a reventar bailando, pero luego cuando lo vi bailar es imposible reventarlo, yo no había bailado nunca a una persona que baile tan bien. Dicen que los gitanos vienen de la India y que el flamenco hunde sus raíces en sus danzas tradicionales. Cuentan que el katak que Akran Kamma aprendió de pequeño tiene que ver con el baile que a Israel Galván le enseñaron sus padres. Dicen por tanto que entre estos dos hombres hay una conexión, que Sevilla y Bangladesh no están tan lejos. Akran y Israel tienen en común algo más que sus tradiciones, les une lo que hacen con ellas. Ambos las revisan, las revisitan, las transforman y las utilizan de base para encontrar una nueva manera de bailar. Y he visto a que muchas personas intentan hacer lo que hace, que es deconstruirlo, para tomar permiso de encontrar tu propia voz dentro de él. Este es el primer artista en mi carrera que he visto que es capaz de hacerlo orgánicamente. Y no es algo que él piensa, es algo que está sucediendo orgánicamente a través de su cuerpo. Juntos han creado una coreografía y le han puesto un nombre rítmico, como lo son sus bailes, Torovaca. La idea consistía en que Akram se infectara de flamenco y Galván se contaminara con el catac. Yo creo que es la idea de estar en una situación en la que el otro sabe algo que no tiene, y tiene una habilidad que no tiene. Yo creo que te hace más frágil, pero creo que es importante estar en esa situación. Porque si trabajas con alguien que ya sabes, no te descubras nada de nuevo. El percusionista me ha dicho a mí que me van a matar en la isla. Mi mujer dice que es más flamenco que yo, bailando. ¿Qué es lo que más te interesa de esta propuesta, Alberto? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te ha interesado de esta propuesta? ¿De qué propuesta? ¿De la que acabamos de ver? ¿Del Torovaca? Pues me parece muy interesante, me gustaría verla. A mí me ha dicho una cosa muy bonita. Ha dicho, hablando de Israel Galván, que encontraba su propia voz en el baile, que se deconstruía. La palabra de construcción es tan positiva en la creación, de construirte y encontrar tu propia voz. Cada pieza de creación que hace un creador, nos aporta. La exposición que se inaugura dentro de unos días repasa tu evolución como profesional. ¿Te llaman la atención las mismas cosas? ¿O tu mirada ha cambiado? No, la exposición que se inaugura es esta que se llama Autorretrato, que es un paseo desde el primer autorretrato hasta hace un par de años. Es una exposición, es una exposición narrativa construida. Y repasa un poco tu evolución. ¿Tú crees que tienes la misma forma de mirar? No, mi evolución, sí, claro, mi evolución, mi evolución. Empiezo con el pelo negro y acabo con el pelo blanco. Tu evolución no tanto personal, bueno, tu evolución en general. Y también personal. Y también personal. Artística. Visual. Visual. Visual, sí. Ahí nos quedamos. Tu evolución visual. ¿Tu mirada sigue siendo la misma? ¿Te interesan las mismas cosas? Me interesan las mismas cosas, pero mi mirada no es la misma. ¿El foco es otro? El foco no, pero soy más consciente y tengo más intencionalidad. Hoy día puedo jugar con algo que al principio no sabía jugar, que era con la abstracción. Ese autorretrato donde estoy desenfocado es una abstracción. Desde que hemos visto que se llama náufrago, ¿no? Sí, evolucionamos. Es necesario, no repetirse, es necesario evolucionar, es necesario ir más allá, de construirse. En el asunto, tú lo sabrás bien como actriz, encontrar tu propia voz y de construirse, a que suena positivo. Sí. Todo lo que resto hay que torcerlo. Sí. Quebrar. Porque habla de volver a empezar. De construir en la creación es eso, volver a empezar. No quiero que cerremos la entrevista sin que me hables de tus próximos proyectos. Creo que por un lado te vas a París. Sí, a bailar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? Cuéntame, a ver. Bueno, pues estoy preparando ahora mismo una exposición que se inaugurará en el mes de octubre, en la Masión Europea de la Fotografía. Es una exposición, no te digo más que todo, tiene que ser nuevo. Ahí sí que no hay repaso de evolución visual. No, sí, tengo que ir. Son las fotos de los últimos cuatro años. Y además estoy construyendo con esa exposición una narrativa, que las junta, que las posiciona, que las une. Estoy construyendo ahora mismo pues esa narración. Estoy intentando también hacer hasta una, no un vídeo tan complejo como este, que hemos visto ahí un fragmento. Y por otra parte pues estoy con una pequeña editorial que he creado con Frédéric Van Gerter. Y una pequeña editorial que se llama Cabeza de Chorlito. ¡Qué bonito nombre! ¿Y qué nos va a ofrecer esa editorial? Bueno, pues vamos haciendo pequeños sueños, ¿no? No es una editorial grande, es una editorial que hace pequeños libros. Bueno, decir pequeño digo porque no somos una editorial. Solamente vendemos las obras, esos libros por internet, ¿no? Pero la emoción de que existan ciertas obras, ¿no? Nos lleva a intentarlo. A ella le lleva más, que tiene más pasión y es más fuerte que yo. Tú has dicho nacemos con miedo, vivimos y morimos con miedo. ¿Me puedes hablar de ese miedo? En lo que se refiere a ti, lo que puedas compartir, ¿a qué tienes miedo? Yo, pues a lo que tiene miedo todo el mundo. A ver, ¿a qué tenemos miedo? Uy, a muchas cosas. Lo primero a sufrir, a morir, al fracaso. Hay virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Luego, oye, el miedo es una constante. Yo debo ser un miedica porque el miedo me pulsa, pero también el miedo es un elemento positivo en otras cosas, es creativo. Puede serlo. Sí, el miedo también es creativo, el miedo es un motor que mueve el mundo. No el amor, pero el miedo sí. La codicia. El miedo es un motor. ¿El amor no? El amor no mueve el mundo. El amor nos mueve las individualidades, pero no mueve el mundo. Muy poco. Lo serena. Lo serena un poco. Bueno, Alberto, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por tu tiempo, por tu generosidad, por compartir tantas cosas con nosotros. Desde el 31 de julio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, como clausura del Festival Foto España de este año, tu exposición, Autorretratos, estaremos muy pendientes. Gracias.